De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Quince Hoy día estamos más bendecidos que nada, que nunca Todos los días más bendecidos Y hoy día un día bien especial Tenemos a la mamita virgen que su advocación es la virgen de los dolores Esa figura de la pieta con Jesús Bajado de la cruz Esa mamita virgen que sufrió Tuvo, empezó, ya tenía a su hijo dentro y tuvo que salir corriendo Después no tenía donde que naciera Después tuvo que arrancar Y después se le perdió en el templo Se ha puesto a acompañar a Jesús en su pasión, en su muerte Por eso hoy día la virgen de los dolores Es una vocación que nos ayuda a entender Que ella está a nuestro lado Que no hay dolor que nosotros podamos tener Que ella no lo tuvo Que ella no lo salió adelante Así que acudamos Con confianza a nuestra mamita virgen Mamita virgen Tú pasaste por esto, ayúdame, consuélame Y vas a ver que ella con su manto Te va a proteger Vas a sentir el cariño de esa mamita Porque igual como su hijo Te respeta Y no va a estar contigo Si tú no le abres el corazón Y hoy día seguimos con oraciones Oraciones Es una maravilla Ese encuentro que nos regala el Señor Y nos dice lo siguiente Ven Espíritu Santo Caricia Liberadora Ven Ven Espíritu Santo Penetra Entra Te doy permiso para invadirlo todo Ven Para que este día sea un pedazo de cielo En la aridez de mi desierto Ven No me abandones Ven 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 Señor No me abandones Caricia liberadora Es esa caricia de amor Haz la prueba Cierra los ojitos en tu momento de oración Y dile Señora Caricia Estoy aquí Necesito amor Lo que tú sientas Y vas a sentir Un calorcito Vas a sentir Créelo Con fe Y esa mamita virgen del dolor Te va a cubrir Te va a tomar en sus bracitos Así que hermano, hermano querido Vamos Tengamos Esa confianza Tengamos Esa fe Mira El Espíritu Santo Como nos ayuda Como nos ayuda Con esta palabra En Primera Corintios 16 Estén atentos Permanezcan firmes En la fe Sean hombres Sean fuertes Cuando hagan Háganlo todo Con amor Palabra del Señor Palabra del amor De esta guía Que decimos nosotros Cuanto hagan Lo que hagan Háganlo todo Con amor Es la ley De la vida Todo Cuando comas Cuando cocines Cuando vayas Si tienes algún puesto importante Cuando vayas a una reunión Cuando vayas a hablar Hazlo con amor Si tienes que corregir Hazlo con amor Si tienes que ser fuerte Y una cosa grave Hazlo Fuerte Duro Pero con amor Me acuerdo Quien padecánse Si te perpetuo A las pasionistas Si se acuerdan Algunas De nuestras hermanas Del colegio Universitario Salvador Era un ejemplo De amor Fortaleza Cuando corría Por el pasillo Ahí le sonaba El rosario En su hábito Nosotros decíamos Que eso Y llegaba Pero fuerte Así Con la responsabilidad Que tenía Pero cuando ya pasaba eso Era puro amor Nos llamaba Entonces Esa persona Nosotros Cuando nos llamaba La atención Cuando nos castigaba Sabíamos Que lo merecíamos Y sudoreza No nos dañaba Porque sabíamos Que era el amor Con que lo hacía Por el bien De nosotros Entonces Ojalá En tu vida Y en la mía Hermano Hermano Querido Todo lo que hagamos Hagámoslo Con amor Se lo entregamos Al Señor Así como el Señor Entregó su vida Por amor a ti Tú también Hoy Y siempre Todo lo que hagas Hazlo Por amor Sí Lo que te estoy diciendo Hazlo con amor ¿Por qué? Porque eso es Date un tiempo Así Un segundito Por amor Haz todo Por amor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga El milagro de Cana Si tú invitas a María Para que Él haga el milagro Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice 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 Gracias por ver el video.